Siete y media en la mañana Mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro del perrocarril Que me llevará al sur Ya estos fierros van andando Y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo respirar Adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando aquí No es que estoy en la mañana No es que estoy en la mañana No es que estoy en la mañana No es que estoy muy feliz Dos y media en la mañana, el olor se mete en la ventana Son flores y mil animales que me dicen la impugnación Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito Que me llevan a las tierras donde pinto y donde muevan las piedras Y no me digan, no me voy viajando así Yo recuerdo a mi papito y no me voy viajando No me siento contento, no me siento contento Se va tanto en este tren, en este tren al sur No me digan, no me voy viajando así No es que estoy contendo No es que estoy contendo Ado en este De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!